...no tiene la autorización para poder trasladarse. Entonces, si es el cargo del personal de sanidad que ha salido de disciplina domiciliaria en un partido... No, pero se han ido a su domicilio, no han ido a trabajar. Y nosotros tenemos autorización para ir a trabajar. Quiero entender que lo siguiente, pues... El policía tiene que tener muchos criterios en momento de intervenir. Si el personal médico que está pasando y tiene su papel de tránsito... ...no tiene su papel de tránsito...